El proyecto Adopta Escuela Rural es parte del diagnóstico que se hace a través de la lectura de contextos. Acá salen las necesidades. A partir de esas necesidades las incluimos en los cuatro componentes del PACE y gestionamos los recursos. Contamos con el apoyo del SENA con la Asociación de Padres de la Escuela Normal Superior de Cristo Rey para poder realizar diversas acciones que inminuyen las problemáticas encontradas en muchas escuelas. Este proyecto se ha publicado, se ha hecho su climatización de 12 años de acción a través de Educapaz. Hemos publicado todas las memorias de este proyecto. Mi sueño como formadora de maestros y a través del proyecto Adopta la Escuela que he ideado es formar maestros líderes, maestros constructores de convivencia y paz. Música 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 Música